¡Especialmente por el diseñador! ¡Otro Omnitrix! Esto se hizo para divertirse. ¡A bailar! ¡Ay, por favor! ¡No seas gallina! ¡O lo que sea que seas! ¡Me llamo Insectoide! ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Insectoide? ¡Fantasma! ¡Lo sabía! ¡Espero sobrevivir! ¡Lo suficiente! ¡Para decirle algo que estaba equivocada! ¿Evil? ¡Mueres un fantasma! ¡Mueres un fantasma! ¡Pobre Benny! ¡Huyendo de fantasmas todo el día! ¿Cuándo deberías tener miedo de mí? Espera, ¿y tú cómo conseguiste a Wild Vine? ¡Soy Thornblade para ti! ¡Nah! No puedo creer que me robaras mis alienígenas! ¡Aaah! ¡Por veres! ¡No quedo solucion, soltis omae! ¡Cállela! ¡Huuuuh! ¡Aaah! ¡Materia gris! ¡Materia gris! ¡Perfecto! ¡Si vas a confiarme! ¡Por lo menos escoge algo más grande! ¡Materia gris! ¡Materia gris! ¡Materia oscura! ¿Cómo lo hiciste más abajo? ¡Tan! ¡Como sea! ¡Sigue siendo débil! ¡Aaah! 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 ¿Cómo conseguiste a mis alienígenas desaparecidos? ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que piensas que esto es una negociación! ¡Aaah! 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 ¡Es hora de puño de cristal! ¡Aaah! 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 Ok. Supongo que esperaré hasta que terminen. ¡Aaah! ¡La acción está demasiado cierta! ¡Tu seguridad es primero! ¡Sostente! ¡Aaah! ¡No en realidad! ¡Aaah! 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 ¡Qué espectáculo asqueroso! ¡Ay! ¡Cómo te odio! ¡Aah! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Aún no termino contigo! ¡Hola amigo! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Te destruiré! ¡Te destruiré! ¡Ok! ¿Ahora qué? ¡Recogeré lo que prueba dejó ahí! ¡No! ¡Mi diversión! ¡Mi diversión! ¡Mi diversión! ¡Aaah! ¡Estoy libre! ¡Aaah! ¡Estoy libre! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Estás bien! ¡Vaya! ¡Estás bien! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, Kef! ¡Ven! ¡Reloj! ¡Deprisa! ¡No puedo! ¡No tiene poder! ¡No están jugando! ¡Aaah! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Suéltame! ¡Tenía razones, Charm Caster! ¡No estoy sola! ¡Tengo a mi títero monstruo! ¡Hazlo! 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 ¡Aaah! ¡Nadie vencerá! ¡Tonto más que yo! ¡Eso pensé! ¡Oye, ¡Hombre Fuego! ¡Aaah! 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 ¡Tranquilo, tigre! ¡Me rindo! ¡Sí, ¡claro que si! ¡Ahora dime por qué tratabas de robar la rostra! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¿De qué pare esto?! ¡Y te gustan los duchadores de sumo! ¡Ahhh! ¡Oye espera! ¡Son mis duchadores de sumo! ¡Eso es raro! ¡Pedin! ¡Campenay! ¡Devuélveme los items! ¡Qué gusto verte! ¡Más bien qué gusto dejarte en visto! ¡Necesito un poco de combustible! ¡Pero primero un cambio! ¡Ay, entonces sí! ¡Campenay! ¡Y si se ha llevado a la cajas! ¡Soy le desgunte! ¡Y si se ha llevado a la caja! ¡No me da irse! ¡Soy le desgunte! ¡Pero primero un cambio! ¡Pero primero, no lo supo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡O que es el corte! ¡Y me dañe! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡¿Pero que siguen! ¡Esa es una corte! ¡Nos siguen! ¡Ha! Oque nos afecta a los nuevos Oque es电ia Oque no se vayas Oque no se vayan Vaya, toda esta gente con armas poderosas ¡Hora de aumentar el marxador por cuatro! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡También te tratabas algo malo! ¡Mira quién lo dice! ¡Tus disparos me bajan puntos al equipo! ¡Revita el marxador! Nadie me dice qué hacer, en especial tú ¡Hora de quacksmack, baby! ¿Eso fue un golpe? Más bien me pareció un beso ¡No, esto sí es un golpe! No está mal, si querías hacer una caricia ¡Prefiero demoler! Ahora, joven Tennyson Sin tu familia que te distraiga ¡No, no, no! ¡Prefiero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo veremos! ¡Corre, pequeña gatita! ¡Quédate quieta para que pueda destruirte! ¡Penny por siempre saltaron de nuevo! ¡Increíble de nuevo el tenisón! ¡Kevin! ¡Acaba con ella! ¿Por qué? Todo lo que teníamos que hacer era mantenerlos lejos del portal. ¿Qué? ¡Regíble! Déjame demostrarte cómo lo hace una verdadera villana. Y si mejor lo platicamos, no te saldrás con la tumba, güey. ¡Basta! ¡Adiós, güey! No nos pertenecen a este planeta. Ahora deja de prometerme o si no... ¿Cómo estás, el malvado? No te emociones, Tenisón. No estoy aquí por ti. ¡Estoy aquí para vencer al hombre de Landa! Así que quieres saber por qué no te elegí. Es porque eres un simple imitador de Tenisón. ¿Un simple imitador? ¡Wen, encárgate de los portales! ¡Yo de por siempre! ¡No está mal para un imitador! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy el mejor peleador que quieres. ¡Sólo eres un peón inútil! ¡No soy un peón! ¡N Sinisón! ¡Oiga! ¡Encontré un portal de vuelta presente! ¡Buen! ¡Es obvio que no me gusta ese show! ¡Tú tranquilo, Tingo! ¡Yo te ayudo! ¡Es tiempo de contrabandear! ¿Qué fue eso? ¿Así es como se siente ser cancelado? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ok, Flama! ¿Quieres pelear? ¡Entonces ven aquí, mechita! ¡Ok, ahí se ve! ¡No irás a ningún lado mientras tenga este corto! ¡Ah, Kevin! ¡Me ayuda, dueño! ¡Vuelveme, lo! ¡Es mi turno de cambiar el canal! ¡Web, mira esto! Ben y Kevin están en las noticias. Estamos en vivo desde la venta anual de la tienda Big Pops, donde dos niños odiosos que pueden convertirse en monstruos alienígenas están en... ¡aime bien! ¡Bien! ¡Ajno! ¡Mira preferir el plan, ¿verdad? ¿Eh? ¡Con lo armado, amigo! ¡Muy bien! ¡Ya fue suficiente! ¡Ayúdame a mí, papá! Ven, nadie quiere ropa testosa. Supongo que me equivocé. ¡Ni que me zeta! ¿Qué hay de nuevo, tú? ¿Kevin? ¿Y Lagrange? Oye, esa es mi camiseta. ¿Te refieres a la que traigo y es mía? ¡No, perrito! No, no te preocupes, hermano. Podemos jugar más criaturas peludas. No te atrevas a darme, jóvenes. Si quieres mi ayudadito, por favor. ¡No! 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 ¡No dejaré que me detengas con facilidad! ¡Auuuh! ¡Auuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ...dónde hay que ver! ¡Aaah! 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 ¡Da esa pena, perdón! ¡Solo cabe uno! Ahora... mira el esquinerario David si empujas a Waspuggy podemos alcanzar a Grudge en minutos ¡EEPFEGHIMY! ¡NO双 emojisOOLingeria! MUARRg No pues resulta que me gustan las aprobacias Ahora, si me permiten Good intel Imáquitos tenemos que derrotar a un niño de 10 años Tienes a uno solo a quien me gusta ¡Te lo diré! ¡Ah! ¡El segundo aterrizado de la primera vez! ¡¿Puedo en que yapıyor eso?! ¡¿Puedo maravilloso de perro?! ¡¿Tú te crees?! ¡¡Quieres al final! ¡¿Puera reprimirete?! ¡¿Tengo que detenerme? ¡¿Te hace que ser tarde?! ¡¿Qué opinas?! ¡¿Ahora lo han dado a todos los que son?! ¡¿Aquabamos de nada?! ¡¿No les dan como los que se ha expuesto a su erstmal? ¿Có Как vos traves con esos animales y herramientas? ¡Eres un bebé para nosotros! ¡Adiós, bebé! ¡Esta que tú no beso! ¡Quieres que faltar! ¿Qué? ¿Me querías subir a uno besos, bebé? ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Yéñito! ¡Me gusta esa leñita! ¡También tengo uno de esos, bebé! ¡También tenía uno de esos! ¡Ah, qué mal! ¡Si fueras tú, me lo habría quedado! ¡Corredores! ¡A la niña de salida! ¡Llegó la hora! ¡Yo me encargo fin! ¡Equíéntate, niño! ¡Salvaremos a muchos animales en peligro! ¡Adiós, bebé! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Ah! 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 ¿Sabes qué, Lobito? ¡Ya me hiciste enojar! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡No nos vas, Rocambú! ¡No nos vas, Rocambú! ¡Voy a arruinar tu mundo! ¿Rabin? ¿Eh? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¡Ah, no! ¡No puedo dar mamá! ¡No puedes estar aquí! ¡Es mi turno para conseguir la luna! ¡Gloria! ¿De qué estás hablando? No eres el único que puede ser heroico. Según mi agente, podría ganar mucho más siendo tú el héroe. ¡Te refieres a algo más intenso! ¿Qué tal eso? ¡Eso justo estoy hablando, nene! Pero escucha, no la derrotes tan rápido. ¿No quieres que el asunto de ser héroe parezca fácil? ¡Como sea! Solo quiero mi paga. ¡Aveja, reina! ¡Eso me pasa por contratar secuaces en líneas! ¡Juncaster tiene mi libreta! ¡Juncaster tengo que detenerla! ¡Juncaster tiene mi libreta! ¡Devuélveme mi libreta! ¡Oh! ¿Es tuyo? Admito que no soy fan de tu estilo. Pero tu poesía me ha hecho más fuerte que nunca. Únete en mí. Escribe un poema que derrote a Gwen para siempre. Como socios, seremos imparables. ¿Socios? No volveré a trabajar contigo en respeto. ¡Es Dark Mother! ¡Guncaster tiene mi libreta! ¡Yerr! ¡No, no! ¡Esta нетa dura no tonto! ¡No! ¡No soy un tonto! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡No! ¡Nosotras ya que termine esa diega! ¡Nosotras! Muy bien, pues, agente. ¡Yo no quería provocarlo! Momento, se sube el villano porque me expresa. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Para comunicarse bajo parte de búsqueda de habilidad! ¡Eh, Teter! Momento, ¿ustedes no fue una frase heroica? Así que también tienes poderes alienígenas, ¿eh? ¡Veamos quién es más fuerte! ¡Dale con todo! ¡Eso ya fue, señor Blaviti! ¡Espera! ¿Por qué creo que ya había dicho eso? ¡Listo! ¡Ya te salvé! Oye, ¿cuándo te darás cuenta de que no eres el mejor héroe? ¿Eh? ¡Eh! ¡Soy el mejor encontrador! ¿Qué pasó con tus grandes recuperar algo ya tú? Prefiero darte el rap golpe ¡Como si pudieras cañizar! ¡Ay, qué jovencito tan maduro! ¡Deja de aguantar! ¡No se asusten! ¡Es un tiquete de calceta! ¡Abuelo, mira eso! ¿Ah? ¿Ven? ¿Qué? ¡No fui yo! ¡Tenemos que hacer algo pronto! ¡Yo me encargo! ¡Ven! ¡Ven con esto! ¿Ya notaste que no eres el mejor héroe? ¡Ven! ¡J árb Politico! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es un tiquete de calceta! ¿Es esta un tiquete? ¡¿Ven con esto?! ¡¿ genuinely downtime ONE TO Y FUN EL FUN DES Balance? ¡C Dash! ¡Pero es lo que hay ! ¡No puede hacer esto! ¡Copió nuestro video pero con comida sacada! ¡iktos 2000, no nos visitan un contenido para controlar tu mente !! ¡¡¡Vamos, les va! ¡Voyos mostraré cómo hacer comida de verdad! ¿Es una broma, verdad? ¡Es tan grande fascinante! ¿No puedes tener cómo preparar comida? ¡Sí! Por ahí sí que estoy colocado con un experimento preciso. ¡Juerzas, déjenme presentarles a... ...Kavin & Ray! Es... em... Sopa enlatada con una ramba de apio. ¡Sí! Y... ¡Nada! ¡Es una delicia! Pues creo que el voto es casi unánime. La primera ronda va para Kevin. ¿Qué? ¡Pero si no hizo nada! ¡Era sólo una lata! ¿Qué quieres tirar de la toalla, Chef de bajo presupuesto? Yo también puedo sorprender. No tienen ni idea de lo que les esperan. ¡Eso no debía suceder! Hiciste algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué dices si llevamos esto al siguiente nivel? El perdedor de la próxima ronda no sólo será derrotado. Además, nunca, nunca subirá otro video. ¡Acepto! Un platillo de pollo asombraría a los jueces. ¿Qué pasó, Tortuga? ¡Nada que cocinar! Ok. ¿Quieres jugar así, Kevin? Pues puedo jugar así. ¡Guau! ¡Eso es, eh... ¡Mucha comida! ¡Hey! ¡Cuidado! Como sea, te daré una lección. Tan sólo mira a estas maravillosas criaturas. Tan oscuras e imponentes. ¡Ah! ¡Te mostraré lo que es ser oscuro! ¡Ah! ¡Sacará tu vuelto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Que sorpresa, Tenisón! Resolven dos veces en un mismo día ¡Sigue los! ¡Samaná! Díganme, niños, ¿están bien? Encárgate de ellos antes de que vuelva con la espada ¿Eh? ¿No quiere usar su magia con estos tontos? ¡No! Quiero que hagas lo que te ordené Espero que me enseñe nuevos trucos de magia después de que terminemos con esto ¡Ew! ¿Por qué escogiste a Rav? ¡Odio el agua! ¡No cuestiona las ideas! ¡Perfecta, Santa Rav! ¡Sólo hay una forma de apediguarse! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿También tienes armadura en tu pola golpeadora? ¿Esto celoso? ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Después me aburro! ¡Ahora necesito drenar a este... ¡Ah! 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 ¡No voy a pelear contigo, cariño! ¡Como si pudieras delotarme! ¡Veamos quién es el más valiente, Lombito! ¡Está con tu doble! ¡Ah! 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 Debo recordarles que esta caverna tiene más de un millón de años. es frágil y podría colapsar sobre los otros si ustedes siguen con su... ¡Vené! ¡A mí nadie me lanza a robar! ¡Ah! ¡Edith! ¡Tú ver! ¡No! ¡Venga! 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 Uiiii! ¡Venga! ¡Oh! Entonces sea un día normal, pero entonces que me apareció el labrino... ¡Yeeh! Tengo que moriré todo! ¡Porque no tengo nada mejor que hacer así! ¡No tan rápido! ¡Ay, no! ¡Ha llegado mi perdición! ¡Pero que sigue mi co... ¡Ay, no! ¡Sólo de mal! ¡Nano! Kip me está ganando. ¡Necesito una mano! ¡¿Qué me parece? ¡Diego! ¡Qué me parece! ¡Río está a punto de que ver la gracia se hace! ¡Yu-yoo! ¡Han! ¡No te pierdas! ¡Aaah! ¡Los CD! ¡No lo toques! ¡Ah! ¡Arruñaron mi consolas! ¡Los cabos de patata! ¡Venme el CD! ¡Aaah! ¡Venme el CD! ¡Aaah! 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 ¡Al fin! ¡Qué mal! ¡No puedo tocar el CD! ¡Se quemará con mis dedos de fuego! ¡Qué bueno que estos guanches están allí! ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Suéltale! ¡No toques el CD! ¡No pasa! ¡Estoy el tonto! ¡Escuje a Fashma de gracias a los que no te entendí! ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno que esto es! ¡Keyby! ¡Escuja sus hogas con tu ladrido! ¡Tago su podias! ¡Aaah! 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 ¡Esto para la media que te... ¡Aaah! ¡Aah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Mahl... ¡Nadie me conoce en mis griles! Oh, gracias amigo, esa edición va a demoler. Un momento, yo te qué voy mucho antes. Tengo el encamamiento perfecto para activar el tren. Pero ¿qué hagan esto? ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!